... Dar un saludo muy especial y saludar de manera deferente a los representantes del Estado Polinacional de Bolivia, Benjamín Flanco, señor Benjamín Blanco Ferry, Viceministro de Comercio Exterior e Integración y a la vez del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Gustavo Rodríguez Ostra, Embajador del Estado Polinacional de Bolivia ante la República de Perú. Señor Andrés Terán Parral, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación de Ecuador, señor Diego Caicedo Pinoargote, Viceministro de Comercio Exterior, José Sandoval Zambrano, Embajador de Ecuador en Perú, Álvaro Narváez, Agregado Comercial del Ecuador en Perú, María Auxiliadora Cárdenas, Segundo Secretario de la Embajada de Ecuador en Perú. A usted, señor Presidente, Néstor Populicio Bardales, Canciller del Perú, al Viceministro Hugo de Cela Martínez, a Sayuri Bayona Matsuda, Viceministra de Comercio Exterior, a Jaime Pomareda Montenegro, Director General para Asuntos Económicos del Gobierno de Perú, Luis Mayaute Vargas, Director de Integración, Eduardo Brandés Salazar, Director General de Negocios Comerciales Internacionales, John Ramiro Pusipuma, Director de América Latina, Caribe e Integración, Elba Rodríguez, Pastor Asesora del Viceministro de Comercio Exterior, Carlos Alberto Linares Villegas, Subdirector de la Comunidad Andina, Mercosur y Alari, Eduardo Manuel López Echeverría, que fue del Departamento de la Comunidad Andina, Luis Fernando Sarmiento Santos, de la Academia Diplomática, a los señores Secretarios César Montaño, José Antonio Barrúspide, Clarence Endara. Y, naturalmente, al Canciller de mi país, Carlos Holmes Trujillo, a la Viceministra Laura Valdivieso, Viceministra de Comercio Exterior, a la Embajadora María Claudia Mosquera Aramillo, a Adela María Maestre Cuello, Directora de Mecanismos de Concertación e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Alberto Lora Aguanchá, Consejero Comercial de la Embajada de Colombia, ProColombia, a Álvaro Enrique Ayala Meléndez, Ministro Plenipotencial y de la Embajada de Colombia, Ante Perú. Quiero saludar también a los demás funcionarios de la Comunidad Andina. Quiero saludar a la prensa presente aquí de las cuatro naciones. Quiero saludar a Liz, mi señora que me acompaña a lo largo de la gesta de la vida y que está aquí a mis espaldas. Y desde aquí saludo a mis hijos, a Adriana, a Nicolás y a Andrea, a mis hermanos y a mi familia, con quienes comparto este importante momento de mi vida. Saludo a los ciudadanos andinos y permítanme comenzar saludando a Lima por recibirme. Señor Presidente, señores embajadores, señores cancilleres y señores ministros, soy un ciudadano andino nacido en la tierra de la libertad de Colombia, hoy acá, que como pichincha y ayacucho son emblemáticos y simbólicos para la suerte de nuestras naciones. Vengo de una provincia que se llama Sugamuxi, en honor al cacique Suamux, uno de los más altos exponentes de la raza muisca. De esa tierra que me vio nacer en la cordillera y como andino puro, vengo a asumir esta responsabilidad, enorme compromiso y gran reto, enaltecedor honor que cumpliré a cabalidad y con eficiencia a partir de hoy. Soy abogado de la Universidad Externa de Colombia, la más prestigiosa escuela de derecho de mi país. Especializado en gestión de entidades territoriales, experto en telecomunicaciones y fui superintendente de telecomunicaciones también. Fui concejal, diputado, representante a la Cámara y senador de la República por cuatro periodos hasta el 20 de julio del año 2018. En este nuevo rol, trabajaré para que al final de mi gestión pueda mirarlos a los ojos, sintiendo la satisfacción del deber cumplido de haber desempeñado una labor de excelencia para el bien de la comunidad andina. Por casualidad y seguramente, sin duda alguna, por destino providencial y que para orgullo mío, fue hace 50 años que se cumplirán el próximo 26 de mayo, en mi patria, con el acuerdo de Cartagena que nació esta comunidad y ahora un colombiano tendrá la oportunidad de conmemorar esos 50 años, creando las acciones necesarias para reposicionar con la reingeniería prevista en las resoluciones del año 13 y del año 14, a la comunidad en el protagonismo de América Latina. Decisiones determinantes para la suerte del desarrollo de los pueblos y de esta manera poner a la comunidad andina, con sus más de 108 millones de habitantes, en la jurisdicción de cerca de 4 millones de kilómetros, en la vanguardia mundial. Espero cumplir con la filosofía del acuerdo de creación y con los más altos anhelos de los ciudadanos andinos, siempre orientado a la búsqueda de la mejor calidad de vida dentro de los preceptos de equilibrio, igualdad de acceso a las oportunidades y respeto por la autonomía de las naciones. Me dedicaré al lado de ustedes, con su concurrencia, con su apoyo, con su beneplácito, a hacer una diplomacia propositiva, ejecutiva, en hermandad con los demás organismos regionales y subregionales y mundiales que están creados históricamente para similares fines, en el propósito de crear sinergias que permitan que avancemos para que la humanidad y la vida de las nuevas generaciones sean más nobles, de mejor calidad y conlleve a la finalidad del bienestar general. Como Secretario General, debo lograr de manera fidedigna el cumplimiento de los preceptos del Acuerdo de Cartagena y los objetivos de la comunidad, que tienen que ver con la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, con el aceleramiento del crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes de los países miembros, que tienen que ver con ser facilitador de la participación de los cuatro países en los procesos de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Velar por la disminución de la vulnerabilidad externa, mejorar la posición de las naciones en el contexto económico internacional y procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, lograr sustanciales avances en la infraestructura y el transporte y retomar una política espacial con soporte satelital, aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones, eje transversal de todas las actividades del ser humano, como vehículo que permita mitigar pobreza y crear condiciones de competitividad. Al presidente Iván Duque y a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, les agradezco, como se lo acabo de mencionar, señor canciller, en una llamada que por fortuna acabo de hacer minutos o segundos antes de esta deferencia de ustedes, para expresarle gratitud al presidente Iván Duque. Gratitud y agradecimiento por la nominación que me hicieron para que fuera elegido hoy secretario general de la comunidad andina, privilegio que asumo como una obligación con todos, por todos y para todos los ciudadanos andinos. A ustedes, señores cancilleres y señoras y señores ministras y ministros, agradezco su voto, que significa para mí enorme compromiso institucional. Gracias, canciller presidente pro tempore Néstor Populicio. Gracias, canciller José Valencia. Gracias, viceministro Benjamín Blanco Ferri. Gracias, canciller Gustavo Rodríguez Ostia. Y muchas gracias, canciller Carlos Holmes Trujillo, por la postulación y la confianza que me ha deferido como colombiano. Su gesto permitirá demostrar que aquí ha llegado un ciudadano con formación tecnócrata y con experiencia como estratega de la política. Les ruego a ustedes desde ya abrir espacio en sus agendas de manera prioritaria para la elaboración de un plan de acción sobre los ejes temáticos antes expuestos y convoco al equipo de la comunidad a trabajar desde ya en la organización de la cumbre para conmemorar los 50 años de la institución cuya cuna fue en la ciudad de Cartagena. Propongo además que realizamos el diseño de seis dos programas con miras al bicentenario del nacimiento de nuestras repúblicas, muy próximos a sucederse y que no riñen por el propósito fundacional de la comunidad andina. A los funcionarios de la entidad les expreso mi admiración porque las instituciones viven por la fuerza y la voluntad de las personas. Aquí ha llegado un compañero de labores y desde ya los convoco a trabajar. de manera activa, dinámica, para dar resultados dentro de los preceptos de respeto mutuo, de la lealtad personal e institucional para lograr la excelencia que nos permita transitar en la obtención de un nuevo objetivo de los Estados y de sus naciones que es la búsqueda de la felicidad del ser humano. Gracias al gobierno de Ecuador, gracias al gobierno de Bolivia, gracias al gobierno de Perú y gratitud perenne al gobierno de Colombia. Gracias a todos y desde ya me dispongo a ser un obrero más en el anhelo de la construcción de una gran comunidad que brille porque le proporciona a sus habitantes la mejor calidad de vida y bienestar general. Muchas gracias por su voto de confianza, gracias por su deferencia y gracias por crearme este compromiso que a partir de hoy trabajaré de manera conjunta, colectiva, para el cumplimiento de las metas. Muchas gracias. En esta reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, a efecto de aprobar la renuncia del secretario general saliente, señor Héctor Quintero Arredondo, y elegir como lo acabamos de hacer por consenso el nuevo secretario general de esta organización. Aprovecho la oportunidad para resaltar la importancia de este cargo en la marcha de la Comunidad Andina. Por ello, quisiera reiterar mis felicitaciones al señor Jorge Hernando Pedraza por su elección como nuevo secretario general de la Comunidad Andina. Como ustedes han escuchado, el señor Pedraza es un prominente abogado colombiano con una amplia experiencia en la gestión de entidades públicas y en la vida política de su país. Ha sido senador, ha sido también representante ante la Cámara en el Congreso colombiano. Dicha experiencia augura el excelente trabajo que estoy seguro. El señor Pedraza realizará al mando de la Secretaría General Andina. Y acabamos de escuchar todos los propósitos que tiene para aplicar un plan de acción en lo que resta de los cinco años del mandato a cargo de la Comunidad Andina, cosa que nos complace y estaremos dispuestos a apoyar. El Perú comparte y alienta los esfuerzos de todos los miembros de la Comunidad Andina para dinamizar las economías nacionales y convertirnos en un espacio cada vez más próspero y con proyección internacional. Con la firme convicción de que los procesos de integración deben constituirse en una herramienta que permita acelerar nuestro desarrollo de manera inclusiva e integral, luchar contra la pobreza y aprovechar las oportunidades derivadas de las mayores y mejores condiciones de acceso a otros mercados. La integración regional en América Latina es un objetivo prioritario de la política exterior peruana en busca del mejoramiento del nivel de vida de toda nuestra población. Y como lo ha dicho el Secretario General electo y previamente el Canciller de Colombia, tenemos que hacer que el ciudadano de a pie, la gente de a pie, sienta los beneficios de la integración andina. A siete meses de iniciada la presidencia pro-témpore del Perú, quisiera resaltar los avances en algunos de los proyectos a cargo de la comunidad andina que impactan directamente en beneficio de nuestra ciudadanía. Entre estos quisiera destacar la interconexión eléctrica subregional y el roaming telefónico automático y a bajo costo. En este contexto, me alegra escuchar la experiencia que tiene el Secretario General electo en el sector de telecomunicaciones, cosa que nos ayudará profundamente a concretar este objetivo. Pero igualmente, es necesario que trabajemos de manera rápida para, al concluir la presidencia pro-témpore del Perú, tengamos aprobado el Estatuto Migratorio Andino. Sobre la interconexión eléctrica, saludo los avances logrados en los tres grupos de trabajo del Comité Andino de Organismos Normativos y Reguladores de Servicios de Electricidad, CanREL. En específico, sobre los planes de trabajo y cronogramas aprobados en dicho Comité, para contar entre mayo y junio de este año con los tres reglamentos que constituirán el marco normativo de la futura interconexión eléctrica, permitiendo avanzar de manera firme y segura hacia dicha meta. También es importante avanzar en el roaming telefónico a bajo precio en la subregión, por lo que exhorto a nuestro Comité Andino de Telecomunicaciones para acelerar sus trabajos y aprobar el proyecto de decisión presentado por los consultores contratados por la Secretaría General. Una vez que se complete el proceso de aprobación respectivo, dicha decisión andina constituirá un hito entre los proyectos que se vienen ejecutando en beneficio de los ciudadanos de nuestra región. Por otro lado, esta presidencia pro-témpore presentará en los próximos días ante el Comité Andino de Servicios e Inversiones una propuesta de decisión que flexibiliza la normativa contenida en la decisión andina 578, que establece el régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Dicha propuesta permitirá a los países miembros de la comunidad andina que se encuentran comprometidos con implementar los estándares internacionales desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el poder implementar los compromisos establecidos en las directivas desarrolladas por dicha organización. Entre estas directivas podemos mencionar el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, y las políticas de la OCDE sobre el intercambio de información en materia tributaria. Siguiendo esta misma línea, saludo la próxima reunión de ordinaria tanto del Comité Andino de Minería Ilegal como de la Mesa Andina del Pueblo de Afrodescendientes. Ambas instancias vienen trabajando propuestas concretas en beneficio de la ciudadanía, como por ejemplo, consensuar mecanismos de trazabilidad y certificación del oro, propiciar la creación de un observatorio del control del mercurio para reducir o eliminar el tráfico no consentido en el marco del convenio de Minamata, así como acordar un plan de acción para garantizar la visibilidad de las poblaciones afrodescendientes en el sistema estadístico nacional y luchar de manera efectiva, definida, clara, contra la discriminación y racismo a través de campañas nacionales en salud y educación. Por otro lado, debemos redoblar los esfuerzos para la creación de un espacio económico ampliado, en el que sea posible promover la complementación y cooperación económica, pero también el desarrollo social, tecnológico y científico. Exhorto a los comités encargados del reforzamiento del mercado común a continuar sus esfuerzos para implementar proyectos en materia de encadenamientos productivos entre nuestras pequeñas, micros y medianas empresas, y así incrementar el nivel de intercambio comercial. En estos casi 50 años de existencia, la comunidad andina ha devenido en la más amplia área de libre comercio en la región, lo que demuestra su compromiso para trabajar por la integración de nuestros países. en concordancia con ello, es imprescindible concretar una libre integración y facilitar el libre tránsito terrestre de mercancías que lo tenemos acordado hace muchísimos años, pero que aún no hemos sido capaces de poner en práctica. Esta es una tarea que definitivamente no puede esperar más. señores ministros y viceministros de estado, señores representantes, el proceso de integración andino es de interés prioritario para el gobierno del Perú, lo que por lo que convocamos para mayo del 2019, dentro de escasos cuatro meses, a una reunión del consejo presidencial andino por los 50 años de la comunidad, con la convicción que esta reunión cumbre debe renovar el mandato político para dinamizar, reforzar y profundizar aún más este valioso mecanismo de integración. Quiero recordarles a todos mis queridos colegas que la última reunión del consejo presidencial andino se realizó hace ocho años, o sea que tenemos la obligación de concretar este consejo presidencial andino para darle un renovado impulso político a este proceso de integración. Dicha celebración se realizará en el marco de los preparativos para celebrar el bicentenario de la independencia de algunos de nuestros países, como es el caso del Perú, el caso de Colombia, por ello, la renovación del compromiso con la integración regional y la finalidad de este proceso deberán ser considerados y evaluados también en las visiones y planes nacionales de cara al bicentenario. Realmente agradezco la presencia de mis colegas, de mi amigo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y los viceministros que nos acompañan, así como a todos los miembros de las delegaciones de los cuatro países miembros de la comunidad andina que están presentes. Muchas gracias y muchos éxitos al nuevo secretario general electo en su gestión. Gracias. 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 Gracias.